Entre amigos personales y del gremio, este jueves fue reconocido el exdirector de la Filmoteca Española, Chema Prado, con la medalla de la Filmoteca de la UNAM, el ojo del Festival Internacional de Cine de Morelia y la develación de la butaca que lleva su nombre. Se le estamos entregando a Chema Prado, que no solo profesionalmente, sino amistosamente ha estado cerca de nosotros todo el tiempo. Con la Filmoteca Española, bajo su mando, la Filmoteca de la UNAM logró completar toda la colección de películas de Luis Buñuel Mexicano. Pero no nada más, hemos intercambiado muchos materiales, han sido grandes apoyadores para nuestra conservación, para la conservación del cine mexicano. He de decir que solo una parte de esto es mío, que realmente la gente que ha hecho crecer a la Filmoteca y dignificar lo que es el patrimonio cinematográfico, no siempre respetado por las autoridades en los diferentes países, es un equipo de gente que desde hace tres, cuatro décadas han hecho un trabajo formidable en Filmoteca Española y yo siempre he de reconocerles a ellos, porque es gente de la que yo aprendí muchísimo, siempre creo haberme rodeado de los mejores y para mí el criterio era tener gente siempre que tuviese más conocimientos que yo. Al recibir el reconocimiento, Prado compartió que tenía pocas horas de haber llegado a Morelia desde Madrid y que se encontraba un poco abrumado por este reconocimiento sorpresa. Con información de Maricruz González e imágenes de Enrique Romero, enviados Notimex.